El proceso de transformación de aquí en la Universidad Católica del Uruguay estuvo motivado porque nos dábamos cuenta que el modelo tradicional de formación de profesionales no se adaptaba a la realidad. Necesitamos profesionales mucho más versátiles, mucho más capacitados para dialogar con otras profesiones, con otros saberes y eso en el modelo tradicional que teníamos no funcionaba. ¿Cuál era ese modelo tradicional? Bueno, el modelo napoleónico típico donde cada facultad de alguna manera es un pequeño reino que tiene todas las cosas necesarias, tiene las carreras, tiene los departamentos, tiene las revistas, tiene sus investigadores, todo lo que necesita esa profesión. Pero a su vez el gobierno central de la universidad es como una coordinación de esas facultades. Esto nos hacía perder muchísima riqueza porque pasar de una facultad a la otra era complicado, tomar cursos mezclados, aunque ya se había hecho un intento en el anterior rediseño curricular, en los hechos había sido bastante menor el impacto. Entonces la idea nuestra fue pasar de ese modelo napoleónico a un modelo mucho más unitario donde lo que invitamos al estudiante es a vivir la experiencia UCU, de la Universidad Católica, a entrar a una universidad donde elige un programa académico que está en una de las cuatro o cinco facultades o en una de las escuelas de posgrado, pero donde él puede tomar cursos de distintos programas académicos y a su vez puede aprovechar otros servicios centralizados de la universidad. ¿Cuáles son esos servicios centralizados? Bueno, por ejemplo, en lugar de tener un centro de innovación y emprendedurismo en empresas o uno en ingeniería, no, tener un centro que llamamos Ítaca para toda la universidad. Hoy en ese centro de innovación y emprendedurismo hay alumnos de ciencias de la salud, hay alumnos de comunicación, hay alumnos de ciencias humanas, además de empresas de ingeniería. Pero no solo están esos, sino que además trabajan con alumnos que son de programas académicos diferentes. Entonces, ¿cómo se logró esto? Bueno, pues para empezar sacando los departamentos de las facultades, poniéndolos todos bajo la égida de alguna manera de la Vicerrectoría de Investigación e Innovación, que esto significó también unificar criterios, cómo se organiza un departamento, la carrera académica que fuera igual para todos y no que dependiera de la facultad, como nos pasaba un poco antes. Al mismo tiempo, por ejemplo, unificando la gestión de las revistas, que ya no fuese por facultad, sino que, digamos, aunque sean de distintas temáticas, tengan una administración general. Al mismo tiempo, los posgrados que estaban en las facultades salieron de las facultades y se crearon dos escuelas de posgrados, una que es la Business School y la otra que es la Escuela de Posgrados, donde están todos los demás cursos de maestría que ofrece la universidad. Entonces, esto empezamos a construir, después de cambiar esta estructura, a construir una cultura nueva, una cultura que optimiza los recursos académicos, pero también los económicos y los edilicios de toda la universidad. Realmente hay una interrelación entre todos, muchísimo mayor de la que había antes, pero aún estamos lejos de lo que podemos llegar a lograr. Entonces, hoy tenemos una universidad católica, una UCU, y invitamos a los estudiantes a vivir esa experiencia UCU. Y realmente que estos cuatro o cinco años que pasan a la universidad, en el caso de los cursos de grado, sea una experiencia humana, integral. Hay que sumar también todo lo que tiene que ver con asuntos estudiantiles, pastoral, arte y otro tipo de servicios universitarios que tenemos. Realmente, este es el gran cambio. Hoy no, las facultades son unidades de gestión de programas de grado. Eso es su cometido. Otro aspecto de esto tiene que ver con el cambio de la gobernanza. Los decanos, en el modelo anterior, se reunían con el consejo directivo solo dos veces al año. Hoy esos decanos, que parecería que han perdido poder, en realidad están integrados en el consejo directivo semanalmente y son, junto con los vicerectores, el equipo directivo de la universidad. Juntos hemos pensado, juntos hemos discutido, juntos hemos generado esta cultura nueva de la UCU. Y además, conociéndose, ellos también comparten mucho más la experiencia. Esto mismo lo estamos ahora haciendo con los directores de programas de grado, con los directores de programas de posgrado, con los directores de departamentos, que antes no se conocían, no se relacionaban, porque estaban en esas unidades semi-independientes que eran las facultades. Hoy realmente hay una sinergia entre toda la comunidad universitaria mucho mayor. Pero realmente lo digo, esto lo empezamos hace dos años y medio, y cambiar esa cultura y sacarle todo el beneficio y el jugo que tiene esta nueva modalidad, nos va a llevar algún año más. El Centro LUDUS nació en un taller de Design Thinking que tuvimos hace dos años aquí en la universidad, donde se vio que una de las cosas que había que trabajar, fortalecer y desarrollar en la universidad eran las competencias pedagógicas y didácticas de los profesores. Normalmente los profesores universitarios no tienen formación didáctica, porque son profesionales que se dedican a dar clase. Y además, con el gran cambio que está ocurriendo en el mundo y con la tecnología, etc., veíamos que había herramientas que había que proporcionar a esos docentes. Le dijimos crear este Centro LUDUS, que le pusimos este nombre, porque LUDUS era el lugar donde se entrenaban los gladiadores en la antigua Roma, para luego ir a la arena a luchar. Bueno, era también preparar, entrenar a los profesores para ir a la arena, que es el aula, con los estudiantes. Entonces, este centro, que se ha hecho con representantes, con referentes de las distintas facultades de la universidad, ha ido elaborando y ofreciendo formaciones, cursos, talleres, ferias, de innovación y de didáctica para todos los profesores de la universidad. Empezaron a trabajar en febrero del año pasado, en el año 2018, y desde entonces, ¿qué es lo que ofrece? Por ejemplo, formación en aprendizaje basado en proyectos, en team building, en aprendizaje basado en resolución de problemas, formación en flip classroom, ¿cómo se arma una flip classroom y cómo se arma un curso basado en la flip classroom? Para algunos profesores, ¿cómo se hace un sílabus? ¿Cómo se arma una planificación de un curso? Porque algunos no lo manejan con soltura. Al mismo tiempo, interesante, en este centro LUDUS también participan estudiantes. Entonces, hubo talleres donde los estudiantes planteaban cómo les ayudaba a ellos a aprender. O sea, qué herramientas o qué cosas de los profesores les ayudaban a ellos a aprender. Entonces, el objetivo es que los profesores vayan pasando por este centro LUDUS. Lo hacen de manera voluntaria. De hecho, este año, cuando planteamos todos los cursos del año, en febrero, en la primera semana, ya estaban cubiertos todos los cupos. Y por eso hubo que generar más cursos. Pero también están los profesores que no están bien evaluados por los estudiantes y que en conversación con los directores de programas o con los decanos de las facultades, se les recomienda o se les invita particularmente a ir al LUDUS para mejorar su desempeño docente. Este es un poquito el objetivo del centro LUDUS. ¡Gracias!